Hola amigos del periódico hoy les saluda Julio Vargas en esta ocasión desde los estudios de Falla Media para llevar un interesantísimo contenido además también de una problemática que nos toca en mayor o menor medida como sociedad ya sea desde las faltas de respuesta de la parte de nuestras autoridades hasta esta profunda pesadez y dolor de los familiares que aún esperan noticias de aquellos desaparecidos de los que no se sabe nada hasta este momento y precisamente por eso me encuentro en compañía de dos mujeres que han llevado esta lucha hasta las últimas consecuencias y que planean seguir hasta obtener respuesta de dónde están sus seres queridos conmigo están en este estudio la señora Yocasta Díaz madre de Alexander Sank joven desaparecido del cual todavía no tenemos conocimiento de su paradero y también la señora Arias que es Raiza Arias madre de el joven marino que también está desaparecido desde inicios de este mes de octubre corrijo el nombre es Raiza Javier madre de Marino Agramonte que está con nosotros también en el estudio primero darle los buenos días y agradecerles que estén aquí con nosotros en esta ocasión gracias gracias por la invitación bien es hora de tratar de responder algunas respuestas que siguen perdón algunas preguntas que siguen todavía en el aire y es básicamente qué ha pasado con el caso de sus hijos decía que en el caso del joven marino Agramonte estaba desaparecido si no me equivoco desde inicios de este mes de octubre desde el día 7 desde el día 7 en el caso de Alexander tiene mucho más tiempo desaparecido tiene 5 meses desde el día 16 de mayo del 16 de mayo empecemos por el caso de Alexander porque es el más extenso en el tiempo queremos saber hasta el momento cuál es el estatus actual de la investigación qué le han dicho la policía nacional qué le ha dicho la autoridad competente en este caso de cómo se encuentra la investigación bueno la investigación de mi hijo de verdad está estática porque con tantos casos que han habido recientemente lamentablemente y el poco personal que tiene la unidad desaparecido siempre un caso tumba al otro entonces cuando yo por ejemplo solicito quizás yo tengo más de un mes que solicite un operativo en diferentes áreas Jaina, que sitio de indigentes, cuevas, zonas que yo quiero que hagan un operativo de noche donde hay indigentes porque hay que ir de noche porque los indigentes están de día no están en los sitios pues no lo han hecho precisamente por eso porque solamente cuando Alexander desapareció eran 3 personas en la unidad desaparecido ahora agregaron y son 7 pero como quieran no dan abasto con todos los desaparecidos porque como te digo un caso tumba a otro ya el mío está rezagado porque hay muchos casos recientes es así Raiza, viendo este panorama una persona 5 meses desaparecida solamente 10 personas en el departamento a nivel nacional de búsqueda de desaparecidos 126 personas o casos hasta este momento se conocen de extraviados ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Qué esperanza tiene usted de que el caso de su hijo tampoco quede en el saco del olvido como han quedado muchos otros? Seguir insistiendo hay que seguir insistiendo uno está buscando uno está haciendo lo que las autoridades deberían hacer somos nosotros que estamos rastreando estamos buscando visitando pueblos, iglesias, hospitales y estoy en esto porque cuando fui a la manifestación y vi tantos desaparecidos dije no, pero tenemos que unirnos y hacer que esto se haga masivo y que la foto de cada uno de los hijos de los desaparecidos o familiares salga de la NASA que las autoridades pongan atención todavía a mí falta de mucha información también hay no se le dice a los familiares desaparecidos lo que te dan una lista tenga vaya a esos sitios cuando a mí me la entregaron cinco días después ya yo hubiese ido a todos esos sitios yo dije pero ya yo fui ahora nosotros lo que necesitamos es que ellos le den un equipo a uno o ellos hagan el seguimiento a mí un operativo de búsqueda no se me ha hecho lo que hemos hecho nosotros como familiares con nuestros propios recursos nos estamos moviendo yendo a los sitios teniendo que ir a los canales para que se nos escuche no hay suficiente personal y el poco que hay lo mismo como pasa bien un caso nuevo uno tumba el otro y ese es mi temor porque pasan días ya mi hijo hoy tiene 23 días perdidos y todavía a mí nadie me ha dicho vamos a un equipo para ir a buscar en ningún lado ni en ninguna forma no la hay ¿Qué le dirían a ustedes a estas personas que entienden que los desaparecidos tomaron la decisión de alejarse de su familia de alejarse de su entorno y que no están con ustedes porque no han querido volver? Bueno en realidad en mi caso de verdad no sé qué pasó con Alexander él estaba estudiando y de pronto se marchó yo siempre he dicho que en realidad eso no fue algo planificado en el caso de mi hijo yo considero que él tuvo quizá algún problema algún se desconectó o algo porque no es posible que una persona que dura cinco horas estudiando álgebra haciendo todas sus tareas como se vieron están ahí hechas en sus cuadernos y viendo tutoriales en YouTube de cómo se hacían esos ejercicios va a pensar irse de la casa ¿entiendes? ¿para qué? ¿para qué voy a hacer todos esos ejercicios si estoy pensando irme? ¿entiendes? eso no eso no tiene lógica inclusive mi hijo me dijo mañana me voy contigo mami porque no todos los días él se iba conmigo yo lo llevaba a la parada a pesar de eso inclusive le dice a un amiguito que le escribe a la 12 se ve en el grupo de whatsapp le dice mira vamos a jugar y él le dice no no ya yo no puedo estar jugando porque tengo mucha tarea ahora ya yo esto no lo voy a poder seguir haciendo ok que en el caso de mi hijo de verdad pienso pienso que algo pasó en su mente que se desconectó y en el caso de Marino que cree usted que habría pasado que lo llevara a esa a esa situación de desaparecer si fue voluntario no estamos diciendo que lo sea Marino estaba en la casa ejercitándose porque él decía mami tengo 20 años me veo como un niño necesito adquirir musculatura para verme como un hombre entonces él empieza a hacer una serie de ejercicios en la casa y termina caminando ok ese día yo le dije está nublado si sales se despeja el cielo te va a ver que el sol porque vivimos sobre el nivel del mar en brisa entonces él sale me dijo como quiera mami yo voy a dar voy a caminar un poco y después regreso luego con las cámaras de video de algunos negocios que se pudo captar él sale así caminando ok o sea que se ve que ya hay una desconexión ahí por lo menos un lazo mental ahí porque él va como va orando así caminando entonces uno le dice eso a las autoridades y yo hay un un sinnúmero de teorías todas son hay que ahuirla pero hay más o menos un indicio de qué es lo que le está pasando porque desde que yo vi eso mire yo soy estudiante de psicología de términos en la pared para que mis hijos puedan seguir terminar el bachillerato porque había un conflicto con la economía para cortejano y él va así caminando entonces la policía pone mucha teoría es que si está con un amiguito que si está con un amiguito que si tiene un problema mental no importa la condición que desapareció quiero que me ayuden a buscarlo no me den explicaciones de por qué se fue o no se fue no está ayúdenme a buscarlo porque eso es algo que yo estoy haciendo desde el viernes 7 hasta hoy día y no me he detenido ni me voy a detener ustedes hay una similitud en los casos tanto de Marino como de Alexander y es que sus últimos avistamientos según la información que salió en los medios de comunicación fue en cámaras cercanas a la avenida de la George Washington de las Américas entonces me gustaría saber qué piensan ustedes de esto que si ellos acostumbraban a visitar esa zona o qué los pudo haber llevado a caminar por ahí empezamos con usted por favor no no mi hijo mi hijo era un es un joven que es muy disciplinado muy de su casa él nunca saldría a las 3 de la mañana de su casa ni siquiera a ninguna hora me pedía permiso inclusive todos los sitios él iba yo lo llevaba lo buscaba o los amiguitos los papás de los amiguitos lo buscaban o se iba en taxi esa era su forma de andar ahora con la universidad es que él tenía como esa nueva experiencia de salir de coger carro y ese tipo de cosas a mi hijo se le vio en varias cámaras pero en verdad no se sabe o sea no se sabe más porque en la en la en el malecón no hay cámara del 911 y las cámaras de los negocios ninguna sirven están algunas no tienen hay negocios que no hay cámara y hay otros que no sirven ok o sea que no tenemos ninguna ninguna pista aparte de eso de que como no hay cámara del 911 que de verdad es un punto ciego todo el todo el malecón es un punto ciego no hay cámara del 911 solamente hay una en la centro en los centros de los héroes y esa se ve borrosa totalmente ahí no se ve nada ok ahí no se ve nada entonces las autoridades cuando se acaban las cámaras bueno pues ya ellos se quedan así y uno es que tiene que estar dándole como ideas pero yo le decía a veces al coronel pero coronel busque esta cámara busque aquella vamos a tal sitio vamos allí o sea nosotros como familiares que tenemos que estar dándole informaciones a ellos y en el caso de Marino con su último avistamiento se ve por la cámara de los negocios en yo vivo en Brisa del Este hay solamente dos cámaras de 911 en el puente de la chale y la otra queda allá en el hipódromo el trecho que hay que no hay cámaras para verlo para seguirlo es demasiado y tengo el mismo problema pocas cámaras están dañadas otra borran a la semana otra a los 15 días y cuando se empezó la coronel policía fue a mi casa a hacer levantamiento de los equipos electrónicos ya habían pasado siete días ya no había cámara que revisar ni ver a excepción de una que esa sí estuvo funcionando y eso fue una batalla para que la dieran porque hubo el policía tuvo que decir no pero yo tengo los papeles dame la autorización porque también hay gente que no acceden no quieren soltar la cámara ese otro inconveniente pero más en la del 911 que no hay en Brisa del Este en la calle la avenida Las Américas las dos cámaras que hay al menos cerca de donde se podía ver para qué sitio él cogió no hay la del puente Juan Carlos que le queda por cierto muy lejos y la otra no hay nada que ver ahí a excepción de la que recuperamos de un negocio Yo hasta tengo entendido que varias personas se han comunicado con usted en estos cinco meses llevando la información falsa en algunos casos de su hijo me gustaría saber cuáles son esos problemas con los que se ha tenido que enfrentar además de la situación propia con las autoridades cuáles esas informaciones que le han llegado a usted por otras vías al igual también que con Raiza más adelante Mira de verdad ha habido mucha gente solidaria mucha gente que me ha llamado y que se ha puesto a mi disposición gente que yo no conozco gente que está honrando gente hasta de otros países pero igualmente como te digo eso como te digo eso también te digo que ha habido mucha gente mala mucha gente con llamada falsa mucha gente pidiéndome dinero mucha gente diciéndome yo lo tengo su hijo si lo quiere ver vivo tiene que darme tanto su hijo está en tal sitio entonces yo le digo pero muéstrame porque yo no te voy a dar dinero si tú no me muestras a mi hijo tú tienes que ponérmelo en una videollamada y entonces me empiezan a poner excusa que no que primero el dinero que yo no confío yo no puedo confiar en ti porque yo no te conozco así yo he tenido bueno yo no te sé decir cuántas llamadas yo he tenido así hasta personas que yo sé que están en la cárcel me han llamado y gente también de otros países la primera llamada que yo recibí fue de una persona que estaba en Nueva York y por suerte a mí casi me da algo porque me asusté tanto y mi hijo que está al lado mi hijo mayor me dijo no mami mira me hizo señas de que mirara el código de área de que no era de aquí ok o sea él me estaba amenazando de que tenía a mi hijo y a mí casi me da algo si no es por mi hijo mayor que me dice que mire entonces ahí yo respiré y ya yo sabía que era mentira que era alguien que está en la cárcel ok mucha gente de la cárcel te llama porque la policía también se lo le dice a uno mira van a llamarte muchas personas que están en la cárcel o personas simplemente que quieren dinero o quieren extorsionar y de verdad ha sido ha sido muy difícil porque que jueguen así con uno es muy difícil hasta juego hasta personas jóvenes también me han llamado diciendo mira yo soy tu hijo o sea que he pasado mucho de verdad han sido cinco meses de una pesadilla como digo yo de verdad ha sido una pesadilla esto ha sido esto es una situación que te deja totalmente desorientado confundido desorientado de verdad ha sido cinco meses de tristeza y de angustia y de impotencia obviamente porque las autoridades te causan mucha impotencia en el caso de Marino han recibido ustedes alguna llamada de este tipo si hubo una persona fue un joven porque descubrimos quien fue que llamó para decir mira está aquí en una cancha muerto al pozo mío casi frenó de golpe en el carro porque él iba manejando y yo cálmate espérate dame el celular dime dígame quién habla así que él está aquí que yo soy de la familia y yo mándame una foto mira todas las llamadas que entran a este número están siendo retradas por la policía ahí mismo me cerró le dije al marido mío cálmate que es una falsa eso es mentira otro llamó por el mismo relajo y le dije tú estás relajando con el dolor de una familia cuidado si a ti te pasa la tuya también me colgó también falta información la policía no le dice a uno con esta situación uno va a tener tantas llamadas así hubo desaprehensivos que tiene la foto de mi hijo que le sale que se está ofreciendo recompensa de dinero yo pero de adónde si uno apenas con lo que uno está reuniendo entre la familia es que uno se está moviendo y hay páginas y hay páginas me la enseñaron una tiene 50 30 y otra creo que 70 usted me dice que hay personas que se están aprovechando de la desaparición de su hijo para pedir dinero para ponerle le pusieron la foto que se ofrece una recompensa de 50 mil pesos una de 30 mil pesos y otra de 50 nosotros esa página no la hemos subido yo pero ¿de dónde salió esto? los desaprehensivos también se cuelan en esta situación para ser bellaquería y querer conseguir dinero porque una página que salga así imagínate este teléfono no deja de sonar mire lo tengo aquí si me da tanto te digo eso no se puede Yocasta a estas alturas a 5 meses de la desaparición de su hijo ¿qué espera usted como madre recibir como noticia ya lo más adelante ¿qué espera Yocasta a día de todo esto? bueno yo como creyente yo estoy esperando un milagro de Dios de verdad yo no salgo no me salgo de ahí todas las entrevistas digo lo mismo pero en Dios ese milagro de que me traiga mi hijo de verdad todo el mundo toda la gente que me quiere toda la gente mis amistades toda la gente inclusive gente que yo no conozco busca a Alexander en la calle lo busca porque me lo dicen me llaman y me dicen mira yo estoy atento a ver a su hijo inclusive yo tengo afiche en todos los sitios mando afiche a todos los pueblos o sea que la gente inclusive todas estas entrevistas es para eso para mantener el caso de mi hijo vivo porque lamentablemente como te decía ahorita un caso tumba al otro y ahora no hemos unido todo para mantener todos estos casos vivos y necesito necesito de verdad que se mantenga vivo porque mi hijo va a aparecer y con Dios delante yo sé que lo va a traer en el caso suyo tiene menos tiempo desaparecido pero aún no se tienen noticias de él es un poco mayor que Alexander tal vez tiene un grado mayor de conciencia me gustaría saber qué espera usted a estos a este tiempo de la desaparición de su hijo yo estoy confiando que mi hijo va a aparecer para mí mi hijo tiene un lazo mental y anda caminando cuando él se se despeja un poco la mente o se acuerde que regrese pero yo no lo estoy esperando sentado en mi casa yo lo estoy buscando día por día la peor situación ocurre cuando llega la noche que uno llega a la casa ve la cama vacía sus cosas Dios dame fuerzas que yo sé que mi hijo anda por ahí y mucha gente me dice sigue caminando y yo estoy confiada en eso y estoy orando y estoy pidiendo y como yo andan muchísimas personas pero esta situación es difícil esto es un desierto que las autoridades lamentablemente no ayudan a uno porque lo único que te dicen es estamos investigando estamos investigando también una presa de la desinformación de todo de todo principalmente de las autoridades porque no es que me den una hoja que me diga vete al sitio díganle periplo que uno va a pasar pero también se necesita un apoyo psicológico que hay una gente que te diga mira para que uno se sostenga para que uno pueda más o menos a dónde va a lidiar con esta situación porque la familia de desaparecidos queda perdido junto con el desaparecido uno se queda en estado de shock también qué hago qué digo quién me ayuda entre nosotros no estamos dando apoyo eso entre nosotros que lamentablemente vamos a tener que unir y darnos apoyo hasta que las autoridades vean que esto en realidad es un problema de marca mayor y le pongan asunto a uno yo estoy confiada que mi hijo lo vamos a encontrar todavía hay gente que me dice o son ustedes que van a encontrar a su hijo no se confíen de las autoridades que aquí todo una cosa tumba a otra y aquí todo van a por hombre yo no todavía yo tengo la esperanza de que del gobierno se haga algo porque antes estaban muy dispersos ahora esta unión tiene que hacer que el gobierno reaccione mencionaba usted que lo difícil son las noches con esto en esta situación a mí me gustaría ver además obviamente de Dios y la fe cuáles son esas razones esos motivos de apoyo esos motivos de fuerza que ustedes han encontrado cuando llegan a su casa siguen esperando ver a sus hijos cómo han sido estos días en el caso también yo creo que cinco meses de verdad te voy a decir han sido cinco meses como te decía ahorita de pesadilla es como dice Raisa las noches son son muy difíciles porque yo llegaba a mi casa a prepararle la cena a mi hijo lo buscaba en la parada le preparaba su cena y estaba pendiente de él en la mañana su desayuno o sea de llevarlo a la parada o sea son la noche son los momentos más difíciles inclusive para mí también muy difíciles son los domingos porque fue el domingo el día el último día que lo vi y el lunes los lunes son demasiado difícil porque el lunes fue que él desapareció entonces esos dos días son para mí terribles esos dos días son de verdad los días más tristes para mí pensar que ese día fue que desapareció y que el domingo fue el último día que lo vi ya no te puedes imaginar la tristeza que es dicen que las pequeñas cosas son las que más terminamos extrañando me gustaría saber además de cómo lo recuerdan qué es lo que más les hace falta qué es lo que más extrañan de ese trato diario que tenían ustedes con sus hijos como madre sí como te decía como te decía de verdad hacerle su cena estar pendiente de él hablar con él estar pendiente de sus cosas sus conversaciones cuando me decía voy a juntarme con mis amiguitos y teníamos nosotros yo tenía que ir llevarlo o sea todo ese contacto como yo me como me decía como nos decíamos imagínate ese diario vivir con tu hijo eso es algo que no lo puede no lo puede sustituir nadie ¿entienden el caso de Marino? Marino a mí me gusta escuchar música y a él le gustaba escuchar ese caso yo le dije muchacho vamos brinca baila aprende y esos días antes de desaparecer me dijo como que él se estaba preguntando que mamá era yo y entonces se me acercó y me dijo mami tú eres la madre perfecta y yo le dije oh pero y ahora porque tú te diste cuenta en 20 años que tú vas a cumplir me decía sí tú eres la madre perfecta para mí y eso cuando yo me acuerdo de eso digo yo Dios mío yo soy su madre perfecta él me lo dijo ¿dónde está? su cama está vacía su sábana favorita que le gusta un cubre colchón verde lo lavo mire yo me ha cogido con eso yo lo lavo aunque está limpio yo vuelvo y lo lavo y le digo mira mi niño para cuando tú llegues todo está aquí limpiecito y oloroso como a ti te gusta esta es una situación que uno tiene que pedirle fuerza al señor y dásela porque esto esto es difícil y yo recuerdo mi niño cuando me dijo mami yo voy a dar una vuelta pero yo vuelvo de una vez por eso cuando alguien me dice a mí que él anda con un amiguito con alguien yo digo no mi hijo volvía porque yo sé lo que yo crié se ha hecho con principios y con valores y yo sé que esta clase de dolor de cabeza y de mortificación él no me la iba a dar no por su propio por por porque por origen de él algo está pasando algo está sucediendo ¿creen ustedes que hay algo o alguien detrás de estas desapariciones o qué creen ustedes que pasa con estas extraviaciones de personas? no en mi caso no en mi caso no creo que haya nadie detrás de eso porque nosotros investigamos todo el teléfono está mi nombre por lo tanto yo vi todas las llamadas el whatsapp estaba abierto en la laptop eran conversaciones de los amiguitos conversaciones grupos de la universidad lo vimos todo la policía vio todo las computadoras se la llevó se la llevaron el celular lo abrieron también o sea que todo inclusive hasta las mascotas y todo eso yo de verdad te digo que en el caso de mi hijo ahí hubo un laxus de conexión de su cerebro eso es lo único que yo puedo explicar porque él nunca nunca me haría conscientemente algo así nunca al contrario él era muy cuidadoso conmigo inclusive cuando salíamos siempre era mami ten cuidado ponlo seguro siempre estaba como al cuidado de que cuando salíamos de noche de que no nos pasara nada ok y Raiza con Marino era igual pero él salía poco no le gustaba salir después últimamente se ponía a hacer ejercicio a veces yo lo acompañaba ese día yo tenía que hacer estaba estoy haciendo un curso de pintura y cerámica y dije me voy para el curso vengo a las 6 o a las 7 y él me dijo mami pero yo vengo de una vez yo también no hay problema cuando el tercer hijo mío me llamó y me dijo mami Marino no ha llegado a mí de una vez me sonó la voz de alarma y digo yo hay un problema él no hace eso y salimos a buscarlo para mí es lo mismo él tiene un lazo mental y que te aparezca en la cámara así orando que va caminando así digo yo hay una desconexión ahí de la realidad mi temor es con quién está o dónde va a terminar o si alguien le hace algo porque es el pánico que uno como madre entra había pasado en ambos casos esto antes habían tenido ese episodio de desconexión no nunca mi hijo salió de la universidad del colegio con muy buenas notas hasta con honores y luego entró a su universidad a estudiar ingeniería de software tenía dos semanas apenas o sea que era un joven estudioso le gustaba o le gusta el ajedrez le gusta hacer kickboxing el gimnasio un muchacho totalmente activo y con Marino tampoco Marino se había graduado de bachiller estábamos consiguiendo una beca que quería hacer un curso de diseño gráfico estaba muy motivado y muy contento por eso y viene y surge esta eventualidad tan trágica así digo yo Dios mío pero qué fue lo que pasó ¿habían tenido ustedes algún episodio de algún problema familiar alguna discusión con los niños con los muchachos algo por el estilo que les motivara a ellos a irse no en mi caso el sábado mi hijo desapareció el lunes el sábado él tuvo su primera clase de introducción a la ingeniería de software y él estaba sumamente contento con eso inclusive me dijo que él me decía que el profesor era sumamente inteligente y sabía mucho de o sea que le encantó el profesor y duró el sábado hablándome de eso y el domingo fuimos a misa inclusive compramos comida y él me dijo no vamos a comernos en la casa porque tengo mucha tarea o sea todo estaba bien llegamos a la casa comimos descansó y después se puso a hacer sus tareas en la noche todo normal y me dijo mañana me voy contigo mami y como marino marino no nunca había tenido un episodio así nunca había salido inclusive lo de la beca que estábamos buscando y él estaba buscando en las redes estaba queriendo un empleo yo le digo no vaya no vaya tan pronto conseguir un empleo porque todavía nosotros en nuestras posibilidades podemos que él sigue estudiando sin que tenga que tener empleo pero si tú quieres no hay problema o sea que él nunca había hecho un episodio de eso nunca había hecho nada de eso uno deduce yo deduzco que como tuvo la pandemia no salió ya habían indicios porque él después que se abrió se abrieron la clase él duró dos meses sin ir para él ir y yo le dije oye lo que vamos a hacer tú no quieres salir de aquí ¿verdad? vamos los dos a hacer el bachillerato de nuevo mami tú estás en la universidad no vamos los dos porque tú no quieres salir ¿qué te pasa? y en esos días sí estaba detraído cuando yo lo mandaba a comprar algo de dos artículos él traía nada más uno o sea que ya había una distracción yo después de la desaparición es que junto con la psicóloga cuando yo estaba poniendo el reporte es que estaban uniendo los cabos ¿de dónde más o menos era que fue lo que desencadenó esto? porque yo no sopecho de secuestro ni que nadie le hizo nada ni que se fue por un amiguito no lo más seguro es ese el asumente yo quiero antes de terminar escuchar sus palabras primero para sus hijos esperemos que puedan ver esta esta entrevista y que reaccionen y vuelvan con ustedes y segundo para las autoridades dada esta experiencia que han tenido que pasar ustedes si mira primero a mi hijo si me estás viendo o si hay alguien que está contigo por favor regresa no no pienses en nada no tengas miedo no tengas vergüenza todo lo vamos a solucionar tú sabes que siempre te lo he dicho en todas las entrevistas nosotros vamos a solucionar junto cualquier cosa que te pase y si hay alguien que está contigo por favor regrésalo ayúdalo él quizá no comprende lo que está pasando ayúdalo tú a regresar a su hogar en el caso de a las autoridades como siempre digo señor presidente por favor necesitamos su ayuda la unidad de desaparecido necesita urgentemente su reestructuración necesita más personal personal en las provincias las provincias están desprotegidas en las provincias no hay personas de la unidad de desaparecido señor presidente necesita tecnología la unidad de desaparecido está trabajando a mano pelada no tiene tecnología no saben lo que es la tecnología también necesita una unidad de investigación necesita investigadores que investigue a fondo y de manera particular cada caso es necesario se necesitan también cámaras del 911 no es verdad que haya cámaras del 911 señor presidente no hay cámaras no hay cámaras se necesitan en todas las avenidas no solamente en el malecón en todas las avenidas y también por último señor presidente necesita un protocolo la unidad de desaparecido trabaja a mano pelada sin un protocolo a seguir se necesita un protocolo de búsqueda rescate y ahora sí por último necesitamos que todas las instituciones se unan cuando hay un desaparecido ¿por qué? porque cuando hay un desaparecido solamente es la policía no se necesita también que la marina con su bolso con su yo con sus yates se necesita la fuerza aérea con sus aviones se necesita el COE que tiene personal en todas las provincias se necesita también los bomberos los bomberos tienen bus o tienen drones o sea todo eso señor presidente se necesita señor presidente los desaparecidos tienen derecho a ser buscados y nosotros sus familiares a tener respuestas Marino sabe tú sabe mi niño regresa a casa yo le pido que si alguien lo ve o lo ha visto que lo ayude lo puede llevar a un destacamento porque no se acuerda porque no sabe cualquier situación que haya pasado lo que te haya sucedido ven que lo vamos a resolver podemos hablar de esto vamos a buscar ayuda y lo vamos a hacer juntos entre nosotros como siempre hemos recibido la diferencia entre la familia en cuanto a las autoridades por favor hay que informar tienen que dar información tienen que dar orientación no pueden dejar a uno a la deriva con una hoja estos son los sitios que ustedes pueden investigar tienen que tener un protocolo que ayude a uno a decirle mire es por aquí que va la cosa esto es lo que le toca a ustedes esto no es lo que le toca a ustedes esto es lo que vamos a hacer nosotros porque a veces no somos nosotros los que aportamos información a la policía y ni aún así no hacen caso no 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 es como nosotros decimos la información tiene que fluir de ambos lados y no se puede tumbar la teoría de uno y no aceptarla de otra información ante todo que le digan a uno que está pasando que está sucediendo donde va esto a nadie le hace bien que le digan estamos investigando 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 qué detalle eso investigando es todo y es la nada al mismo tiempo al menos para nosotros las familiares desaparecidos tienen derecho a saber qué está pasando a que se nos informen y los desaparecidos tienen derecho a ser encontrados nos encontramos ahora en compañía de Ariel Cuevas y Paola Mentor quienes son familiares de otras dos personas que están siendo buscadas en el país Ariel cuéntame un poco de las condiciones en las que se desapareció tu hermano cuánto tiempo lleva desaparecido y qué le han dicho las autoridades actualmente tiene 21 días desaparecidos las condiciones en las que se desapareció básicamente son una incógnita porque se sabe cuando sale por la Churchill de la Sirena de Megacentro por las cámaras que ellos cooperaron con nosotros desde el primer día pero el polocher con el que él sale que era un verde lima está en la casa entonces no se han estado viendo las cámaras de residencia a mí no me dan mucha información al tanto pero si se ha investigado ya es más o menos sabe cómo salió etcétera etcétera pero las autoridades nos dan información pero un poquito o sea como bajo perfil dígase porque no quieren que se interrumpa mucho con la investigación o se entorpezca en caso de que se diga algo que no se debe en los medios pero sí básicamente 21 días es demasiado tiempo Paola Mentor tu padre está desaparecido cuéntanos cuánto tiempo ha pasado y qué te han dicho las autoridades sí un mes y cuatro días hoy justamente ok en mi caso las autoridades no han hecho mucho mi familia y yo estamos muy indignados con eso entiendo que son muchas personas desaparecidas que no soy la única pero también creo que deben de debe de haber más personal que tengo entendido que solamente son 10 personas para tantos casos que siguen incrementando en los últimos días incluso niños entonces esta es la hora que nuestro presidente Luis Abinader que le haga un llamado en mi nombre y en toda la familia todos los familiares que están pasando por lo mismo que haga algo y que dé la cara o sea ya en este tiempo en este punto en donde ya hemos llegado yo entiendo que él debe de hablar y darnos una respuesta entiendo ustedes tuvieron participaron recientemente en una reunión con el diputado Orlando Jorge Villegas también el ministro de interior y policía Jesús Vázquez cuéntenos cuáles fueron sus impresiones y qué piensan después de reunirse con ellos bueno en este caso ella no no asistió bueno mi impresión es la siguiente yo soy una persona muy desconfiada con las promesas también puede ser una promesa quizás se cumpla pero yo no confío mucho por qué por ejemplo Chu Jesús Vázquez él dice que él va se compromete con que va a fortalecer el DICRIN lo cual puede ser cierto pero el problema es que no me da un periodo de tiempo eso puede ser de aquí a 10 años como puede ser un año 5 años no me dice cuándo si él me dejará a mí de aquí a dos meses el DICRIN te puedo asegurar que va a estar más fortalecido o que yo asegurarme en un mes de que esté fortaleciéndose yo me siento un poquito más cómodo pero yo no o sea ojalá y él tenga razón y lo haga y se comprometa de verdad ojalá es así porque no solamente mi familia sino las próximas que puede pasarle si no no le desea a nadie que pase por este tipo de situación de desesperación pero esa es mi opinión básicamente si no me dan un periodo de tiempo por lo menos un estimado yo no confío mucho en las promesas y en tu caso Paola sí igual ese día que nos reunimos sí me sentí un poquito tranquila pero es como dice Ariel no tenemos una seguridad no está la seguridad y el tiempo sigue pasando entonces también entendemos que lo hemos dicho en otras entrevistas que otras entidades deberían de de apoyar y de de compenetrarse con esto porque realmente los pocos que hay no dan abasto para tanto como discúlpame que ibas a hablar como también en los pueblos puede ser que un ejemplo en el caso de mi papá se haya ido para un pueblo mi papá sufre Alzheimer sabe entonces él debe de estar desorientado es algo frustrante entonces si él está en un pueblo me imagino que allá no no hay apoyo o sea nosotros como familia obviamente no nos vamos a quedar quietos y salimos todos los días y buscamos pero hay que hacer algo han tenido ustedes por una vía externa alguna información adicional de la que le ha dado ya sea la policía o el departamento de búsqueda de personas desaparecidas se han contactado con ustedes para pedirle dinero extorsionarlos o algo por el estilo a mí sí a mí el segundo día más o menos me pasó lo siguiente a mí me escribió una persona se llama Donis Rojas yo le reporté el número por cierto por si tú ves esto él me dijo a mí que no que si yo soy el familiar desaparecido le digo yo que sí y me dice lo primero que me dice es hay recompensa yo inmediatamente me dice eso digo yo bueno esto va a ser una extorsión y él comenzaba a decirme a mí que sí porque él tuvo un caso anterior donde cooperó con un señor hace un año no me dijo ni siquiera el nombre y él dio las pistas entró en el familiar y no le dieron nada y que después quisieron demandarlo a él porque sospechaban de él etcétera etcétera y yo dije bueno vamos a ver si es verdad o no le digo me dice él no pero tú tienes que asegurarme que tú me vas a dar la recompensa que tú me aseguras a mí eso y yo le digo bueno que tú me aseguras a mí que tú tienes la información correcta después de un tirijala con él él me dice una locación que no voy a decir por si acaso pero yo digo no es imposible que esté por ahí entonces después que yo les de responder él lo que intentó fue como meterme en presión diciendo no no te preocupes ya yo veo que tú no quieres cooperar al hermano tuyo le dieron mucho golpe en la calle mucho está sangrando está malherido pero como tú no quieres cooperar te voy a dejar así te voy a bloquear bye bye buenas noches y después hace como cuatro días él tiene los mensajes que se borran a las 24 horas ese fue el primer signo que yo dije esto es una estafa porque quién tiene que los mensajes se borran en un día y vuelve y me escribe y me dice estás y me pone la imagen y yo no le respondo y el minuto me llama yo le cuelgo y lo bloqueo pero básicamente quería volver como que si me olvidé yo nunca se me hablé de ese nombre entonces otra cosa es que cuando él me habló también al mismo tiempo me cayó una llamada en privado yo no cojo llamadas en privado nunca y yo la cogí porque pensaba que era él dije bueno vamos a ver qué pasa la cogí y me dice que es una voz automática su mensaje está siendo grabada y se colgó hay un momento que hay otra que esto tiene un valente pendiente por cobrar y yo la cogí cuando yo agargo esos dos números tenían fotos de niños básicamente eran como personas que tenían una foto de un familiar de un hijo y ellos son presos ya básicamente se están aliando para llamarme todos al mismo tiempo para intentar estafarme y yo no sé cómo hay personas que no tienen corazón para que una persona que está pasando por un mal momento en una situación así de estrés quieren aprovecharse de ese momento o sea yo sé que los presos ya están presos no pierden nada con hacer eso porque qué le van a hacer subir un poquito más la condena entonces pero igualmente yo no sé cómo hay personas que tienen números de teléfono en prisión que miran el tipo de cosas que hacen básicamente yo sé que debe haber algún momento una persona de mayor edad que cae en ese tipo de estafa ¿sí? sí Paola en tu caso igual coincidencialmente me escribió un número con ese mismo nombre Adonis Roja pero sí mi familia y yo sí nos dimos cuenta de una vez que o sea que era para extorsionar y para pedir dinero pero esa persona también como dice Ariel decía cosas como que nos hacía pensar como que si era verdad nos mandaba fotos de familiar incluso dijo yo sé dónde está tu papá está cinco casas de mi casa y cuando vayan sigan buscando cuando vayan a ver ya va a ser demasiado tarde como para asustarnos y eso y es como dice Ariel hay personas que o sea que no tienen nada de empatía o sea cómo pueden hacer eso en esta situación en este tipo de situación ok una pregunta sería bueno que yo diga el número de esas personas para que las personas sepan y estén atentas a no coger una llamada de ese número ¿qué me dice producción? bueno por si sí ¿se puede decir el número? sí en caso de bueno números por ejemplo esa persona para que nadie caiga en ese tipo de estafa es el 849-656-6184 esa persona se llama Adonis Rojas con Y Adonis y Rojas creo que tiene no Adonis con doble S también al final yo quisiera ya para finalizar me gustaría me dijeran un poco cómo era brevemente o cómo es su relación tanto en tu caso Paula con tu padre como contigo con tu hermano que me dices que es una persona muy cautelosa y que no acostumbra a desaparecer Vete primero Paula ok la relación con mi papá era desde siempre desde niña estrecha o sea siempre me da un poquito de dolor mencionar esto y eso pero sí es penoso es penosa mi situación no se lo deseo a nadie porque o sea no es una persona que está en su sano juicio tiene una condición de Alzheimer que es prácticamente como un niño en la calle entonces es lo que más nos duele en qué en qué condiciones él puede estar si está comiendo si tú entiendes Ariel mi relación con mi hermano es la siguiente es en los últimos cinco años que es cuando yo más convivido con él porque él antes por ejemplo o estudiaba un año aquí o estudiaba un año en San Sudaco etcétera etcétera es un poquito más estrecha él y yo siempre nos comunicamos un poquito porque casi nunca nos vemos por la diferencia de trabajo de los periodos de trabajo pero sabe domingo si nos vemos la cosa es como yo te mencionaba y tú dijiste él es muy cauteloso muy inseguro de las personas él es muy desconfiado con algunas personas entonces si él no te conoce él no te va siempre tiene como medidas de seguridad a mí por ejemplo que es lo que te mencionaba me manda siempre ubicación de algún Uber o locación a dónde va y si no me lo mandaba a mí se lo mandaba a mi mamá mi papá o a sus amigos cercanos que como te comenté anteriormente por ejemplo si él se iba por una villa yo duraba uno o dos días sin verlo y yo decía mi mamá ahí si usted no está aquí ¿qué pasó? me dice no, él está en una villa me mandó por ejemplo a locación pero ya eso era con permiso del trabajo por ejemplo un sábado y domingo y volví el mismo domingo y ya pero él no solía irse así sin avisar es lo que nos alarma Ariel, Paola muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros esta mañana y esta situación en la que están viviendo esperamos poder tener noticias de sus familiares prontamente y obviamente que sean buenas a ustedes amigos del periódico hoy agradecerles estuvimos conversando con Yocasta Díaz estuvimos también conversando con Ariel Cuevas Paola Mentor y Raisa Javier familiares de las personas desaparecidas que forman parte de los 126 desaparecidos que actualmente están siendo buscados en la República Dominicana nosotros nos encontramos en otra ocasión gracias por ver el video Gracias por ver el video.